Tengo para ustedes la leyenda de leyendas, como ya lo dije al principio, la leyenda de la mujer que con su lamento desgarra el silencio. Estoy hablando nada más y nada menos que de la Llorona. De la Llorona se ha hablado demasiado, se ha dicho muchos orígenes, pero creo que todo lo que se cuenta se queda corto a su verdadero origen. Bueno, o al menos al que yo considero su verdadero origen. La leyenda de la Llorona se nos cuenta como una historia no tan antigua como lo es realmente, pero desde antes de la llegada de los españoles, los pobladores ya veneraban a una figura femenina conocida como Cihuacuatl, la cual era descrita y su nombre mismo significa mujer serpiente o serpiente hembra. Para los mexicas, ella era la diosa de la fertilidad, del nacimiento, patrona de la salud, guía de los médicos y de las parteras, pero también era patrona de la muerte, ya que era protectora de las mujeres fallecidas en el parto, quienes eran consideradas como guerreras, ya que la labor de parto era considerada como una batalla. A estas mujeres se les conocía como las Siguateteo. Ojo aquí con este nombre, Roberto Siguateteo. En un libro llamado El Códice Florentino, el cual en términos prácticos es una enciclopedia de 12 volúmenes que abarca todos los aspectos de la vida y cultura de los antiguos pueblos del centro de México que hablaban la lengua náhuatl, se describe a Siguacuatl con la siguiente cita. Parece una mujer de palacio, tiene aretes y obsidiana, se viste de blanco, se envuelve en ropa blanca, luce lo blanco, la blancura. La blancura de su atavío desgarra el velo de las tinieblas, así como la lamentación y sus aullidos desgarran el silencio y profetizan la guerra. Y ojo aquí nuevamente con esto último, sus aullidos desgarran el silencio y profetizan la guerra. Te digo que ojo aquí porque lo que se viene tiene toda la relación del mundo, ya que podemos encontrar desde ya tres similitudes con las versiones actuales de la Llorona, las cuales son la maternidad, las vestimentas blancas y un desgarrador. Aullido que por cierto, hace un par de semanas ahí en Calera, sucedió algo extraño, se comentaba por ahí en distintos barrios que se había escuchado la Llorona. Y traemos aquí para ustedes un par de estos videos que me hicieron llegar, ¿qué les parece si los escuchamos? Los Lamentos de la Llorona en Calera. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo un incendio sin causa aparente, el tercero era el rayo silencioso, el cuarto era la lluvia de fuego, el quinto el agua hirviente y el sexto en donde voy a detener el llanto de Cihuacuatl. Se dice que los sacerdotes informaban a Moctezuma sobre apariciones de Cihuacuatl saliendo del agua, advirtiendo 10 años antes de la llegada de los españoles sobre el trágico destino que le esperaba su pueblo, con un llanto que se traduce a lo siguiente. Hijitos míos, tenemos que irnos lejos. Hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Me parece bastante triste, Francisco, no sé, tengo que ser honesto, para mí sería bastante raro escuchar algo así una noche, terrorífico por así decirlo, pero a la vez ahora que me cuentas tú un poco más de contexto me da algo de tristeza. Sí, pues es que estoy hablando de que la diosa de la fertilidad, de la maternidad, pudiera decirse que su alma aún sigue penando, ¿no? Pero te mencioné también hace rato a la Cihuateteo, estas mujeres que eran consideradas guerreras por su labor de parto, que morían en su labor de parto, a la Cihuateteo, cuando morían, su cuerpo era venerado a un grado divino, para después marcharse a vivir por la eternidad en el Cincalco, un paraíso a donde iban los niños pequeños al morir. Habiendo algunos días de su calendario en los que se les podía ver por las calles, y se les describía como pálidos esqueletos de blancas caras, con garras de águila en lugar de manos. Y a su llegada los españoles tomaron estas historias de Cihuateteo y de la Cihuateteo y las adaptaron a un relato de una mujer de la nobleza que asesinó a sus hijos por el amor de un hombre, y es posiblemente ahí donde viene el origen que conocemos de la Llorona. Fantástica historia, Francisco. La verdad es que la Llorona es una de las leyendas, si no es que la leyenda más famosa aquí dentro de toda nuestra cultura, que persiste desde años y años, y que le han contado a las personas de generación en generación. La verdad a mí me fascinó la historia, me resultó un poquito inquietante saber que por ahí hay alguien penando en la actualidad todavía desde antes de la conquista hasta nuestros tiempos y seguirá, me imagino que hasta que nos vayamos. Francisco, hablando de irnos, desgraciadamente llegamos al final de nuevo de nuestro programa Vértigo Paranormal. Me gustaría que aquellas personas que tengan algún encuentro extraño o alguna historia que quieran contar, compartir con nosotros, aquí a través de la 96.1, puedan hacerlo llegar a los números oficiales que tienen ellos, los podemos ver ahorita ahí en pantalla, por medio de un WhatsApp, pueden comunicarse con nosotros, mandarnos su historia, y nosotros como Vértigo las compartimos con ustedes. Y bueno, para también para los que no nos están viendo a través de Facebook, los números de cabina son 92-338-98 y 492-124-87-76, ahí podrán estar contándonos sus historias, sus experiencias, todo lo que sea relacionado a lo paranormal, lo vamos a estar recibiendo con las manos abiertas y con ansias de escuchar historias de miedo. Y pues bueno, un saludo cordial a todos aquellos que se conectaron, a todos que sí, aquellos que siguen fieles a Vértigo Paranormal. Mi nombre es Francisco Correa y sin nada más que agradecer, fue un gusto estar contigo, Roberto, esta noche. Un gusto, Francisco. Nos escuchamos y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.